Hola para todos, en este vídeo vamos a ver cómo rastrear un paquete o envío que tenemos por la empresa de mensajería coordinadora. Muy bien, en este momento nos encontramos en la página web de esta compañía que es coordinadora.com. Aquí en la parte derecha nos va a salir, como pueden ver, donde dice rastreo en línea. En sus celulares va a salir tal cual como está en este rectángulo. Dice rastreo en línea, le vamos a dar clic. Aquí vamos a ingresar los números que están en la guía, en el papel que nos entregan cuando entregamos el paquete. Vamos a colocar los números que dicen en la parte guía. Aquí les pongo una imagen donde pueden ver qué parte es donde salen estos números. Recuerden que pueden colocar varios números de guías, o sea de varios paquetes o envíos, separados por enter, tal y como nos dice acá. Si el caso de ustedes es que compraron algo y están esperando que les llegue, recuerden siempre al vendedor pedirle el número de guía. Cuando coloquen el número no vayan a colocar el que está después del punto. El que está después del punto no lo ponen. Le damos rastrear guía. Muy bien, aquí podemos ver entonces los resultados del rastreo de la guía. Nos va a mostrar el número, nos va a poner el origen y destino y el estado. Para este caso ya fue entregado. Aquí nos muestra todo el proceso por fechas y por horas. Recuerden que a recibir por coordinadora fue en el momento que se entregó. En terminal de origen es cuando ya lo tienen listo para enviarlo. En transporte es que ya va en un vehículo hacia su destino. En terminal de destino es que ya está en una de las oficinas de coordinadora en el lugar para donde se dirigen. Y finalmente el estado de entrega, que es cuando ustedes ya recibieron su paquete. ¿Qué pasa? Puede que en alguna de estas situaciones aparezcan otros términos en los cuales van a informar de alguna dificultad en caso tal de que sea. Si es así, recuerden comunicarse directamente con la empresa de mensajería. Para contactarse aquí tienen las líneas de servicio al cliente de todas las ciudades en Colombia. Si no lo logran ver, ahí mismo en la página donde ustedes están haciendo el rastreo de la guía, pueden buscarlo en la parte de contáctenos. Les va a salir todo este listado de números de servicio al cliente. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya servido bastante. Si es así, recuerden darle a me gusta al video. Recuerda suscribirte para ver más contenido. Y muchas gracias por ver el video. Eso, dele me gusta.